Acción Para un amigo, Lucas Carrasco, de otro amigo, Juan Penas Gerard Y la patria sojalera Crece la soja en mi país Y una topadora pela un bosque Y alisa el monte En nombre de la evolución Antes era necesario un batallón De leñadores Crece la soja en mi país Y el jornalero ahora junta cartón Hay un tractor Y cosecha ya no es sacrificado Porque tiene aire acondicionado El conductor La naturaleza estaba en venta Y nadie se amigó Monsanto la compró La sociedad rural No dijo la verdad una vez más Y se agachó De eso los pies De eso los pies De eso los pies De eso los pies ¡Suscríbete! ¡Adiós! Y se agachó